Michelle Rodríguez nos amplía la información. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes. Un nuevo reporte elaborado por el Comité de Menores y Familias del Condado de Los Ángeles recomendó el cierre inmediato del Youth Welcome Center, un albergue para adolescentes y niños mayores de 12 años. Según el grupo, en ese centro viven también jóvenes homosexuales, lesbianas y transgéneros que han sido blancos de traficantes que les ofrecen dinero a cambio de la venta de servicios sexuales. Muchos de sus ocupantes sufren de problemas mentales y han sido expulsados de otros centros. De acuerdo al diario Los Ángeles Times, participantes del programa revelaron que en el centro se reclutan niños y adolescentes sin hogar para que ejerzan la prostitución. De la misma manera, trabajadores de este centro señalaron que la operación de este lugar está fuera de control. Este albergue está situado en los perímetros del Hospital General USC de Los Ángeles y alberga centenares de niños y adolescentes cada año mientras encuentran un hogar foster que les brinde cuidado. El Departamento de Servicios para Niños y Familias tiene sus propios argumentos. No voy a decir que son falsas, porque los menores se huyen, ya dos y tres en grupo, pero el hecho de que están siendo reclutados no es confirmado. El albergue abrió sus puertas hace dos años con la intención de proteger a jóvenes en riesgo. El centro está autorizado a mantener a los adolescentes solo por 24 horas y no tiene licencia para largas estancias, regla que al parecer ha sido violada continuamente. Eso es todo de mi parte en Los Ángeles. Michelle Rodríguez, ahora regreso con ustedes al estudio.